Ojo con las ofertas navideñas que puedes encontrar en Instagram Gaming, nuevo día, nueva oferta especial en un juego, más info en la descripción. Hola gente de YouTube, aquí está otra más, se ve con un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de modo trayectoria de este F1 2019. Tras casi dos semanas de parón de esta serie, volvemos con el segundo episodio de esta tercera temporada, Gran Premio de Parain. Y bueno, pues el motivo de por qué me he ausentado ha sido porque hasta el principio de esta semana no terminé los exámenes, ya lo comenté por Twitter. Y pues luego he tenido unos problemas descomunales de verdad para instalar los mods. Vais a ver ahora aquí nuevos mods a partir de esta carrera, ya van a ser los definitivos que vais a ver durante el resto de la temporada. Por cierto, los mods públicos que estoy usando, los privados los publicaré, los personales míos los publicaré en el próximo episodio. Pero os voy a dejar mods como este, como el nuevo Racing Point que estáis viendo. En la descripción os encontraréis en Race Department, la página donde se publican los mods de F1 2019 para PC. No se puede en PS4 y en Xbox One, no se pueden instalar mods en consolas. Pero hay mods como los personales, como este Red Bull blanco, flashbacks de mi carrera. Intensifies, pues estáis viendo que he combinado mods míos, creados también por otros creadores. Así que os dejaré todos los mods que estoy usando públicamente, que son totalmente gratis en la descripción. He cambiado todos. Estáis viendo que algunos tienen más cambios, otros un poco menos. He querido mantener también la esencia de la tercera temporada, ¿no? He querido mantener que sean unos coches más o menos parecidos a los de 2019, aunque un poco evolucionados. Estáis viendo aquí el Renault, que ya he aplicado el cambio al dorsal trasero, como muchos me habíais comentado. He cambiado también un poco el mono del hash, que lo he puesto también blanco. Aquí estáis viendo el hash de 2018. Que la verdad es que, pues, oye, a mí ahora no se me hace tan feo, ¿no? Viendo el hash de este año, que ha desaprovechado bastante mal. Ha desaprovechado de una manera espectacular, pues, el negro y el dorado, ¿no? Una paleta de colores que es brillante, ¿no? Pero bueno, no han sabido aprovecharlo. Estáis viendo aquí, pues, como fue ya hablando del gran premio. Bueno, pues, la verdad es que no me fue muy bien, la verdad. El programa de clasificación, la verdad es que no pude cumplirlo. No pude llegar ni siquiera al objetivo mínimo, que es la zona verde, ¿no? Pero bueno, estamos aquí para intentar hacer la mejor carrera posible. Llegamos de un gran premio de Australia, donde sufrimos mucho con la degradación, con la parte trasera del coche. Traemos una mejora aerodinámica. Esperemos que el coche en este circuito se comporte mejor, ¿no? En la realidad, el Ferrari era muy rápido. Aquí era un coche bastante rápido. Pero claro, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, porque en esta tercera temporada ya sabéis que está todo muy igualado. Tenemos muchísimos coches en el mismo saco. Estáis viendo aquí el nuevo mono de McLaren Mercedes, ¿no? Esa mítica alianza, ¿no? Que habéis visto que ha vuelto en esta tercera temporada. Veis un nuevo casco para Lucas Weber. No se pueden cambiar sus colores. Es decir, tú puedes hacer el diseño que tú quieras a Lucas Weber, pero se va a mantener el verde, el naranja y el azul. Y bueno, pues estáis viendo aquí que estamos ya en la vuelta de clasificación. Vuelta de Q3. Ya sabéis que en este nuevo formato, ¿no? Entre comillas, solo voy a mostrar la última vuelta que realice la sesión de clasificación. Y bueno, las sensaciones, pues la verdad es que fueron algo más o menos similar a la de Australia. Un poco mejor, ¿no? En algunas zonas del circuito. Pero el coche en general sí que era mucho más estable, la verdad, mucho más estable que en Australia. Que allí sí que sufrí bastante, ¿no? Con la parte trasera del coche y sobre todo la degradación. Pero aquí el coche se comportaba ligeramente mejor. Se notaba en la mejora aerodinámica que hemos introducido aquí. Pero estábamos más lejos. Esa es la pega, ¿no? Que teníamos, la desventaja. Que estábamos más lejos de la cabeza. Estábamos muy lejos de Verstappen. Que estáis viendo ahí que estábamos a más de un segundo. Cosa que yo no me podía creer. Porque estuve durante la Q1 y la Q2, pues en el top 8 o top 7. No tenía un gran ritmo, pero sí que estaba entre los 8 o 7 primeros. En el top 10 sin problema. Y aquí quedamos novenos. Una cosa que de verdad yo no esperaba. Habéis visto aquí. Esto es un bug clarísimo. Max Verstappen no tiene un coche para sacar 1,2 segundos al chetado de Lucas Webber. Es que no lo tiene. Y Red Bull, lo habéis visto, ¿no? En la pasada temporada que no tuvo un coche capaz de luchar por el campeonato. Fue el sexto mejor coche. Y era un monoplaza que solo daba para luchar por puntos. Ha sido un bug clarísimo, ¿no? Que de verdad esto es algo que no me esperaba. De verdad. Es que fue muy gracioso, ¿no? Porque vi el segundo sector y yo pensé, pero qué cojones es esto. De verdad es que me quedé muy rayado. Y bueno, pues es una pena, ¿no? Porque salimos muy atrás. Salimos también con neumático usado. Que es una gran desventaja. La pasada temporada con nuestro McLaren, Renault, pues quedamos terceros. Logramos nuestro primer podio aquí de la serie. Lo que han cambiado las cosas, ¿no? En justo una temporada, un año. Y pues el objetivo aquí va a ser intentar remontar lo mejor posible. Porque va a ser muy difícil. Y salimos con neumático usado. Un neumático blando que dura muy poco. No menos de 10 vueltas. Es un neumático que degrada bastante. Y pues la estrategia depende, ¿no? Porque si el Ferrari se comporta bien en cuanto a degradación. Podríamos incluso optar a una sola parada. Poner el neumático duro y ya está. Pero en el caso de que el Ferrari degrade en exceso. Como nos pasó en Australia, que tuvimos que adelantar nuestra parada. Podemos tener que ir a doble parada con dos neumáticos medios. Estáis viendo aquí a Checo Pérez. Que sale el décimo cuarto. Vamos a ver ahora en breve es la parrilla de salida de este Grand Prix de Bahrain de noche. Que se ve gráficamente espectacular. No me canso de decirlo. Gran mejora de FN19 en este aspecto. Paul Everstappen. Segundo, Lucas Weber. En la tercera posición encontramos a Hamilton. Cuarto, Lando Norris. Quinto, tenemos a Sebastian Vettel. Nuestro compañero de equipo. Sexto, Gasly. Séptimo, Sainz. Octavo, Russell. Noveno, yo. Décimo, Kiviat. Un décimo, Kevin Manusen. Botas. Robert Kubica. Checo Pérez. Décimo, cuarto. Décimo, quinto, Nico Hülkenberg. Décimo, sexto, Ricciardo. Debon Matler. Jovinacci. Décimo, noveno, Raikkonen. Y último, Lance Stroll. Que cierra la parrilla en la vigésima plaza. Estáis viendo aquí la estrategia que nos recomienda el juego. Incluso nos recomienda tres paradas. Algo que veo yo excesivo, ¿no? Una estrategia muy alocada. En la que perdíamos muchísimo tiempo. Yo en principio puse doble, ¿vale? Yo por ahora optaba a una doble parada. Aunque tenía en mente ya el intentar hacer una parada. Si el neumático aguantaba lo suficiente, ¿no? Porque viendo también las circunstancias de la carrera. Si estábamos en el pelotón, ¿no? Pues a lo mejor optaba a una. Dependiendo mucho de la situación de la carrera y de la gestión de los neumáticos. Iba a ser crucial, ¿no? Para ver qué estrategia, pues, íbamos a encaminar, ¿no? En breves arrancamos, gente. Segunda cita del calendario. Espero que disfrutéis. El próximo episodio será de trayectoria. Que os debo una. Esta Navidad vais a ver muchísimos vídeos. Que os debo también tras esta inactividad, ¿no? En estas últimas semanas. Se van a acender los semáforos de este Gran Premio de Bahrein. Arranca el segundo Gran Premio de la temporada. Vamos a ver si hacemos una buena salida. Parece ser que no. Nos adelanta el McLaren de Daniel Kvyat. Nos adelanta también Kevin Manusen. Llegamos aquí a la primera curva intentando abrirnos hueco entre los coches. Entre el pelotón de esta parrilla. Vamos a ver aquí por qué estamos en paralelo con un Williams. Con el de Robert Kubica. Nos ponemos detrás de un Racing Point cambiado totalmente. Estáis viendo aquí que estamos luchando por la décima posición. Frenamos muy tarde. Hacemos un cambio muy agresivo en el trazado. Estáis viendo que nos ponemos novenos en paralelo con Daniel Kvyat. Que se mantiene en la octava posición con ese McLaren Mercedes. Nos intentamos abrir paso por el exterior. Casi nos tocamos con el pelotón ruso. Nos colocamos en la octava posición. Adelantamos una posición. Respecto a nuestra posición inicial en la parrilla. Donde salíamos novenos. Y nos situamos ahora justo por detrás de Pierre Gasly. Del piloto de Red Bull Honda. Con ese Red Bull completamente blanco. Y bueno, estáis viendo aquí vuelta número uno. Una salida realmente buena. La verdad, realmente buena. Porque hemos hecho un cambio muy agresivo por el exterior. Un adelantamiento que me recordó un poco al de Norris. Al que hizo la realidad. Donde adelantó creo que a un Red Bull si no me equivoco. Al de Gasly concretamente. Y estáis viendo aquí final de la vuelta número uno. Lucas Weber que ya va camino al liderato de la carrera. Estáis viendo que el Red Bull de Verstappen no tiene ritmo para luchar. Esa pole fue puro bug. No es que fue un bug. Completamente surrealista. Y bueno, pues Lucas Weber que se pone primero. Segundo Verstappen que va perdiendo comba con el paso de las vueltas. Entramos en el final de la vuelta número dos. Cogemos el rebufo del Red Bull de Pierre Gasly. Nos metemos aquí en el interior de la recta principal. Williams intentando aprovechar la situación. Nos tocamos con Pierre Gasly. Ojo aquí porque vamos a ver si no tenemos problemas con el herón delantero. Parece ser que no. La degradación de los neumáticos que ya se empieza a notar en la vuelta número tres. Vemos aquí la hombard de nuevo. Desde el coche de Pierre Gasly que aquí no sé por qué se fue contra nosotros. El piloto de Red Bull no entiendo la verdad la maniobra aquí de Pierre Gasly. Porque yo le dejé el espacio. Es cierto que ya cuando me fui un poco hacia la izquierda. Pero le dejé claramente el espacio para que no se produjera el contacto. Vuelta número siete. Russell que adelanta al piloto francés. Estamos aquí en tierra de nadie. Un poco descolgados de Sainz. Pero estáis viendo aquí por cierto menudo contra volante. Donde Carlos Sainz está en una auténtica batalla por el podio. Tenemos aquí un hombard de Sebastian Vett luchando con un Mercedes. Que creo que es el de Lewis Hamilton. El piloto británico. Que se intenta defender a toda costa con este Mercedes. Que está sufriendo muchísimo ahora con el DRS de Sebastian Vettel. También se mete Max Verstappen en la lucha por el podio. Donde Lucas Ware está ahí viendo ahí que está abriendo una brecha descomunal. Intentando anotar su segunda victoria de la temporada. Verstappen aquí que se intenta aprovechar de la batalla de Vettel y Lewis Hamilton. Vamos a ver por qué el piloto holandés no se rinde. Aprovecha el rebufo del Ferrari. Vamos a ver aquí por qué se mete el interior de esta tercera curva. Vamos a ver por qué Verstappen se pone aquí segundo. Recupera la segunda plaza y Verstappen que se queda tercero. Nos situamos séptimos gente. Tenemos el DRS aunque comienza las paradas. Vamos a ver aquí porque para Norris y nosotros también. Momento crucial de la carrera porque vamos a poner el neumático duro. Gente vamos a poner el neumático más duro disponible. ¿El por qué? Pues porque veía que estábamos muy cerca de esta lucha por el podio. No perdí mucho ritmo. Y yo pensaba que esta batalla iba a permanecer. Se iba a largar durante toda la carrera. La verdad yo confiaba en que ese grupo no se iba a disolver. Sino que se iba a mantener luchando incluso con tráfico. Con coches que aún no iban a parar. Por lo que yo confiaba en la estrategia. Yo confiaba en el que Ferrari también mantuviera bastante bien. Que no degradase tanto con este neumático duro. Con el blando más o menos aguanté. En un ritmo bastante decente la verdad. Y pues yo confiaba en que en este neumático duro. Pues pudiera llegar hasta el final. En un ritmo aceptable. Y aprovechar pues el tirón de este neumático duro. Que iba a durar muchísimo. Vuelta número 11. Estamos justo por detrás de Nico Hülkenberg. Comenzábamos aquí con la batalla del tráfico. Donde hay muchísimos pilotos aún pendientes de parar. Nos intentamos quitar encima al Haas de Nico Hülkenberg. Madre y a los Haas. Menudo banjón han pegado. Y debo mantener que se ha quedado ahí. De verdad no entiendo como no ha ido un equipo más superior. A un equipo más fuerte. No entiendo como se ha quedado en uno de los coches más débiles de la parrilla. Sebastian Vettel aquí mientras tanto adelantaba coches. Verstappen también que se intentaba colar aquí entre el Renault de Lansetrol. Nos metemos aquí por el exterior de la primera curva. En paralelo con Lando Norris. Que intenta defenderse lo mejor posible. Tenemos ahora el DRS. Norris no. Esto es una clara ventaja para nosotros. Para nuestro Ferrari. Nos metemos en el interior aquí. De esta curva a derecha. Así le conseguimos adelantar. E incluso hacemos que Lando Norris pierda un poco de tiempo con el Haas de Nico Hülkenberg. Aquí estáis viendo a un coche que creo que es Devon Butler. Que se va largo. Y se toca. Bueno, bueno, bueno. El Mercedes ahí que casi se toca con el Haas de... No, este es Nico Hülkenberg. Es Nico Hülkenberg que sigue perdiendo posiciones. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver aquí porque entonces era... La verdad que no entiendo esto. Vale, es una repetición. Es una repetición. Tenemos aquí a Sebastian Vettel luchando con Lewis Hamilton por el exterior. Madre mía aquí. Como estaba luchando Sebastian Vettel. Codo a codo. Rueda a rueda. Con el piloto británico. Subcampeón de la pasada temporada. Y aquí la potencia del Ferrari que es evidente. Que se nota como corre este Ferrari. Que es el motor más rápido de la parrilla. Superando claramente al Mercedes. Y ahora vamos a por el Ancestrol. El piloto canadiense. El piloto de Renault. Que está justo por detrás de Lewis Hamilton. Aquí que se nos va la parte trasera del coche. Tenemos que corregir la situación con un contrabolante. Abrimos el DRS. Vuelta número 14. Entramos en el cuadro de la carrera. Vamos a ver aquí porque nos tiramos por interior de la primera curva. Hacemos un buen adelantamiento. Un buen dive bomb. Lo intentamos aquí por exterior ahora de la segunda curva. Y lo conseguimos. Sí. Logramos adelantar una posición. Ahora próxima estación Lewis Hamilton. Que está situado en la séptima plaza. Con ese neumático blando. Gran variedad estratégica por cierto. Estáis viendo también que el Ando Norris. Lleva el neumático medio. Así que. Verstappen también que está aquí con el neumático blando. Van a sufrir mucho. Porque van a tener que alargar demasiado ese neumático blando. Seguramente pondrán el medio. Al final de la carrera. Pero la verdad es que no comprendo muy bien esta estrategia. Nos tiramos aquí. De una manera espectacular. Frenando muy tarde. Para quitarnos de encima. Con un gran adelantamiento. A Max Verstappen. Nos ponemos sextos. Justo por detrás de Hamilton. Ese neumático blando. Que ya comienza a decaer. Vemos aquí la hombar de Lewis Hamilton. Justo por detrás de un McLaren. Que no puede contra él. Contra el coche de McLaren Mercedes. Y aquí estáis viendo. Hamilton que se sitúa quinto. Pero por detrás de Carlos Sainz. Que está cuarto. Detrás de un Haas. Que estaba pendiente de parar. Comienza el baile de las paradas. Nos quedamos aquí. En la primera posición gente. Porque Lucas Weber. También entra en boxes. Momento crucial de la carrera. Porque ahora tenemos que. Sea como sea. Aguantar. A Lucas Weber. Que iba a venir. Como un auténtico cohete. Así que había que intentar. Aguantar. Sea como sea. Esa primera posición. Ahora Lando Norris. Que nos intentaba poner. En serios apuros. En dificultades. No podía adelantarnos. Por el exterior. Aquí en la curva número 3. O 4. Dependiendo de si la curva derechas. La consideramos. Y bueno. Estáis viendo aquí. La distancia que tenemos. Con Lucas Weber. Una distancia bastante reducida. La verdad. Y vamos a sufrir mucho. Quedaban 10 vueltas de infarto. 10 vueltas de sufrimiento. Porque Lando Norris. Entraba en boxes. Ponía de nuevo. El neumático medio. Nuevo. Y ahora nos quedamos solos. Ante el peligro. Contra este chetado. Contra este bicho. Que de verdad. Espero que en el 2020. No sea tan bestia. Como en este juego. Que es. Lucas Weber. El piloto alemán. El piloto de todo roso. Que por ahora. Es el claro candidato al título. El mejor posicionado. Porque tiene el mejor coche a parrilla. Y en Australia. Arrasó. Arrasó de una manera impresionante. Quedan 8 vueltas para el final. Gente. Y el piloto alemán. Que ya está en zona de DRS. Aquí lo iba a intentar. Menuda velocidad. Punta de todo roso. Ese motor onda. Que corre muchísimo. Y tenemos que defendernos. Sea como sea. Con este neumático duro. Estamos en clara desventaja. Pero. Hay que empujar. Hay que defender. A toda cosa. Esta primera posición. Esta posible primera victoria. Con la escudería Ferrari. Aquí Lucas Weber. Que lo intenta por exterior. Protegemos el interior. En esta recta. Frenamos más tarde. Que el piloto alemán. Nos mantenemos en paralelo. Y este primer asalto. Que lo defendemos. Aguantamos esta primera posición. Por ahora. Todavía quedan. Muchísimas vueltas. Muchísimos cartuchos. Para Lucas Weber. Que seguro. Que iba a tener. En algún momento. La oportunidad de adelantar. Pero nosotros estamos aquí. Para intentar. Evitar eso. Lucas Weber. Que va de nuevo. Con todo. Aquí. Hacemos el truco del DRS. Que pase por delante. El piloto alemán. Porque nosotros. Vamos a aprovechar. Y tener. Ahora mismo. El DRS. Lucas Weber. Que había caído. En la trampa. Abrimos el DRS. Lo intentamos aquí. Ahora en la recta. En la recta principal. Para recuperar esta primera posición. Lo conseguimos. Y nos quedamos. Líderes de la carrera. Por ahora. Quedamos. Nos ponemos aquí. Primeros. Vuelta número 22. Lucas Weber. Que no se rinde. Que intenta. A toda costa. Llorar esa primera posición. Esa segunda victoria consecutiva. La temporada. Vamos a ver aquí. Porque se intenta tirar por el interior. Cerramos la puerta. A lo mejor posible. Y aquí estáis viendo. Que. Mare mía. Como nos estaba poniendo de nerviosos. El piloto alemán. Que estaba atacando. De una manera impresionante. Nosotros incluso estábamos mejorando nuestros registros. Cosa que con el neumático duro. No me esperaba. Y aquí Lucas Weber. Que lo intentaba de nuevo. Madre mía. Que sufrimiento. Lo intenta ahora por el interior. El piloto alemán. Vamos a ver aquí. Porque incluso ahorra combustible. Este tío va sobradísimo. Madre mía. Primera curva. Frenamos más tarde que él. Defendemos a toda cosa. La posición. Nos ponemos de nuevo primeros. Vamos a ver aquí. Porque tenemos el DRS. Vuelta rápida de Sebastian Vettel. Que está ahora mismo cuarto luchando con Robert Kubica. Lucas Weber. Que sigue intentando lograr esa primera posición. Madre mía. Que hombre más cansino. De verdad. Que hombre más agresivo. Intentando luchar la posición en cada curva. En cada recta que podía. Lo iba a intentar hasta el final. Quedan cuatro vueltas para el final. Se acerca mucho Lucas Weber de nuevo con ese motor Honda. Vamos a ver aquí. Porque lo iba a intentar por el exterior ahora de la primera curva. Nos defendemos por el interior. Le cerramos la puerta. Y de nuevo nos quedamos primeros. Parece ser que ahora abrimos una pequeña brecha con el piloto. Vamos a ver aquí. Porque yo no sé para qué digo nada. De nuevo a Lucas Weber con todo. Vamos a ver aquí. Porque frenamos más tarde. Nos mantenemos en paralelo. Y Lucas Weber que tiene que ceder finalmente. Que cuatro vueltas nos quedan para finalizar la carrera. Vemos aquí una batalla. Mientras tanto. Entre los Racing Point. Que cometen un fallo. Y se tocan con Hamilton. Se tocan con el piloto británico. Con el piloto de Mercedes. En la lucha por la quinta posición. Si no me equivoco. Los Racing Point que estaban quinto y sexto. Respectivamente. Y Hamilton que estaba séptimo. Aquí vuelta número 26. Lucas Weber que lo intentaba de nuevo. Vamos a ver aquí. Porque hacemos la misma maniobra. Intentamos repetir aquí. La misma acción. Por el exterior. Recuperamos la posición. Tenemos mejor tracción al salir de la curva. Y aquí vemos la on-board de Lucas Weber. Que no tiene el DRS. Pero incluso sin tener el DRS disponible. Se mantiene muy pegado. Tiene una velocidad punta espectacular. Ese todo rosa onda. Y nosotros que estamos sufriendo mucho. Aquí que se nos va el coche. Vamos a ver aquí. Serios problemas para nosotros. Por cara a Lucas Weber. Tiene una clara ventaja. Tiene el DRS incluso disponible. Y nosotros perdemos aquí. El rebufo. Perdemos la oportunidad. De defender la posición por el exterior. O por el interior de la primera curva. Y Lucas Weber que ahora sí que sí. Pasa claramente primero. En esta vuelta número 27. Quedan tres vueltas para el final. Estáis viendo que yo por cierto. Mantuve una gran parte de la batería del DRS. Porque la batería del Ferrari. La verdad es que cargaba muy rápido. Y yo incluso con mapas muy agresivos. Como el mapa 4 o 5. Recargaba bastante rápido en curva. La verdad. Pero estáis viendo que de combustibles. No íbamos muy sobrados. Íbamos incluso en rojo. En negativo. Motor también un poco sobrecalentado. Vuelta rápida de Lucas Weber. Madre mía de verdad. Menudo monstruo tenemos aquí. Nos acercamos muchísimo. Lo intentamos aquí. Pero Lucas Weber que cierra la puerta claramente. Se nos acaban las oportunidades gente. Estáis viendo aquí que el Ferrari. Ya no puede más. Neumático duro. Con clara degradación. Y un neumático. Como el de Lucas Weber. Que es un medio mucho más nuevo. Que el nuestro. Y aquí estáis viendo. Que la carrera se terminó ya. Ese error. Nos costó muy caro. Pero yo no podía más. De verdad. Yo exprimí al máximo el coche. Lo intenté defender. A toda costa. Intentando hacerme lo más ancho posible. En toda la pista. Un final un poco frío. La verdad. Un final que la verdad es que me dejó un poco aquí. Con un sabor agridulce. Porque estuvimos a punto de lograr. Esa primera victoria. Pero bueno. Una auténtica pena. Así son las carreras. Quedan todavía muchísimo campeonato. De verdad. Quedan muchísimo campeonato todavía. Pero es una pena. La primera batalla con Lucas Weber. En esta temporada la ha ganado él. Es un auténtico monstruo. Va a ser muy difícil pararle los pies. Porque el todo rosso. Es una auténtica bestia. De verdad. Y este hombre ya. Ni os digo. De verdad. Ni os digo. Estáis viendo aquí a Verstappen. Que ha terminado octavo. Para que veáis que el rendimiento de Red Bull. No es ni mucho menos para hacer poles. Es para luchar por puntos y poco más. Segundo y tercero lo Ferrari. Nos quedamos aquí. Pues a las puertas. De ganar. Pero bueno. Así son las carreras. Un fallo que nos ha costado una victoria. Hay que aprender la lección. De que el mínimo fallo te puede costar una victoria. Un mundial. O puntos muy valiosos. Así que. Bueno. ¿Qué se le va a hacer? Una auténtica pena. De verdad. Una auténtica pena. Cúbica. Que finalmente también perdió el podio. Con ese adelantamiento que le hizo Sebastian Vettel. Quinto Hamilton. Sexto Gota. Séptimo Sainz. Los Racing Point. Que han acabado décimo. Y décimo segundo. Muy raro. De verdad. Muy raro. Que los Racing Point hayan descendido tanto. ¿No? En las últimas vueltas. Y en la general. Nos situamos terceros. Por detrás de Sebastian Vettel. A tan solo tres puntos. De nuestro compañero de equipo. Carlos IV. Bastante lejos. La verdad. Y parece ser que por ahora. Digo por ahora. La batalla por el campeonato. Se va a enfocar entre Lucas Weber. Y Vettel. Y yo. Así que vamos a ver. Somos dos contra uno. ¿No? Porque Lando Norris. Parece ser que no va a poder luchar por el campeonato. Por ahora. Llevamos dos carreras. Quizás me esté precipitando un poco. Pero. Yo creo que la batalla este año. Va a ser así. ¿No? Entre. Entre el chetado este de Lucas Weber. Que le tengo mucha tirria. Y nosotros. Los Ferrari. Así que bueno. Pues poco más que decir gente. De verdad. Una carrera muy entretenida. Donde la estrategia. Esta vez sí que ha funcionado. Esta vez no ha habido escudería F. Los Ferrari no han fallado la estrategia. Y bueno. Pues el próximo gran premio será. GP de China. Un circuito que también nos viene bien. Porque contiene una gran. Grandes rectas. Muchas. Muchas zonas para adelantar. Y no vamos a sufrir mucho. En el aspecto aerodinámico. Vamos a hacer también una gran mejora en el motor. Vamos a tirar. La casa por la ventana. Vamos a ir con todo. Toda. Mejora grande que podamos hacer. La vamos a intentar realizar. Porque. La única forma de parar de los pies a los zorros. A los zorros. Perdón. Y a Lucas Weber es de esta manera. Invirtiendo grandes recursos. ¿No? Así que. Poco más que decir. Deja tu comentario. Deja tu me gusta gente. Y suscribiros. Si queréis seguir viendo más vídeo trayectoria. Que el próximo vídeo será de. El gran premio de China. Y bueno. Pues de verdad. Muchísimas gracias por el apoyo. Que habéis dejado en el primer episodio. En el último a segunda temporada. Y vais a ver. Muchos vídeos. En estas navidades. Y por cierto. Sobre el campeonato de F1. En estos próximos días. Os dejaré los inscritos. Que os iré avisando. Por la pestaña de la comunidad. Y en Twitter. Me podéis seguir. En la descripción. Así que. Poco más que decir. Muchas gracias. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego gente. Y nos vemos en el próximo vídeo. 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 Gracias.